buenos días mi gente de youtube mis queridos seguidores de queimar hoy les traigo por acá un nuevo artículo seguramente no sabías que el anís servía para el asma y esos procesos gripales tan molestosos pues comúnmente usamos el anís para los gases incluso es muy usado en la gastronomía para esos dulces nos queden deliciosos pero hoy les traigo una forma de combatir el asma y procesos gripales con el anís resulta y acontece que el anís favorece el sistema pues tiene una acción digestiva tiene una acción tónica relajante carminativa expectorante antiséptica y fungicida el anís es una planta milenaria con fines culinarios pero también medicinales generalmente se utiliza su aceite y su semilla pero también son muy muy útiles las la raíz y las hojas sobre todo para el fin medicinal las propiedades del anís tienen la capacidad de ayudar a regular la menstruación en aquellas mujeres que sufren trastornos en esa área actuar como afrodisiaco natural y aumentar la líbido y potenciar el deseo sexual combatir úlceras en la boca y dolores de garganta no te olvides de anotar estos tips a su vez favorece el periodo de lactancia estimulando la producción de leche mujeres en etapas y resulta muy útil para calmar los cólicos de los bebés propiedades y beneficios de de esta planta el anís tiene propiedades expectorantes y antiinflamatorias que pueden servir como supresoras de la tos esto permite que los pulmones eliminen los fluidos que se forman en los bronquios y por ende sanar las enfermedades pulmonares como la bronquitis la gripe y el asma para esto suele hacerse una infusión de las semillas secas y se pueden beber dos o tres veces al día cercano a las comidas favorece el sistema digestivo el anís tiene efecto sedante antiespasmódico y carminativo por lo que se utiliza para tratar problemas digestivos la infusión de anís se recomienda para combatir gases molestias dolores intestinales acidez gastritis u otros problemas estomacales el consumo de anís favorece la digestión y sus procesos gracias a un compuesto llamado atenol favorece el sistema nervioso su efecto sedante también es beneficioso para calmar los nervios reducir los niveles de estrés y la y un trastorno neurótico que se detecta por sentir un cansancio inexplicable luego actividades psíquicas o físicas lo ideal para obtener estos beneficios y es beber una infusión a base de semillas de anís el anís es una planta de la que se suele utilizar la semilla y el aceite y en ocasiones también la raíz y las hojas para fines medicinales las propiedades del anís incluye aliviar los dolores del estómago comenzar la menstruación y regular la menstruación abrir el apetito y aumentar la energía sexual no te olvides de anotar estos tips remedios caseros infusión se puede preparar con un fruto de anís y una taza de agua primero se hierve el agua y después se añade el fruto para preparar la infusión se pueden reforzar sus efectos añadiendo unas gotas de tinturas de anís esencia de anís se pueden suministrar directamente la esencia de anís de una a cuatro goticas en un terrón o cucharada de azúcar se se puede repetir esto hasta tres veces al día siendo el momento ideal después de la comida tintura de anís se prepara con alcohol de 70 grados y su preparación toma de 10 días posteriormente se filtra y se deberá conservar en un frasco en un lugar fresco y seco y se administra en goto semillas de anís para el ajo como puedo preparar este remedio casero de la siguiente manera es muy fácil coloco una cucharada de semilla de anís en una taza con agua que esté hirviendo cubre con un plato no usar servilletas de papel pues éstas podrían acumular impureza deja tibiar que se enfría un poco y cuela bebe una o dos tazas durante la crisis sirve como espectorante ayuda a liberar el exceso de líquido en las vías respiratorias por lo tanto te ayudarán esos problemas respiratorios como la tos la gripe y el asma gracias por visitar queimar mix no olvides darle like si te gustó compartir para que otros puedan sanar muchas gracias por tu atención saludos gracias